Mi gente, estamos aquí a Polita de Museo, mi nombre es Roy Blanco Jr. y lo que no saben es que ahorita van a echar la mejor baila de su video, quédense para ver cómo termina este perro. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.